Hoy cumpleaños, mi hermana la mayor cumple 50 años y ella piensa que no le vamos a hacer nada. Este, pues ya llevo una hora esperando que llegue, una sorpresa que le tengo, pero que el traficar le está bien feo, entonces vamos a esperar. Yo le dije que se arreglara, que porque vamos a ir a comer afuera, pero ya la veo muy desesperadona que no hay pa' cuándo. Entonces, pues espero que ya llegue porque, este... Bueno, ya llegó el osito que va a entregar aquí el regalo, vean qué bonito está. Lo haces bien, ¿eh? ¿Ok? Vámonos pues. ¿Quién es Juanita? ¿Quién viene por ahí? A ver. Ese osito viene muy lento. Está muy borro, está muy caro. A ver. ¿Quién es Juanita? A ver, ¿quién es? Pásale pues. ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Agarra los globos. Globos, agarra los globos también. Y el pastel también. Sí, gracias. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ver qué le trajo el osito. ¿Qué nos trajo aquí? A ver, ¿qué hay? Un pastelito. Mira el pastel que trae. ¡Ah! ¿Ya miraste qué trae? Es que a la señora le encanta este, coser y a su servilleta le pusimos la máquina la zíger. Y es la zíger. Y pues aquí un juguito y una champán para que brinde. Y ahí dice 50. ¡And fabulous! ¡Qué bonito! ¡No, muchas gracias! Sí se dejó caer la greña el osito. ¡Aww! ¡Miren, no, es que bonito! ¡Aww! Ahí está. Mira, aquí el ramo de flores dice, tu name, Juanita. ¡No, ahora sí se dejaron caer la greña las ositas! Está bien bonito todo. ¡Que vaya, está abajo la bebé! ¡Bravo! Vean, como a la señora le gusta el alipus, hoy va a brindar porque es su cumpleaños. Su virgencita y su pastel tiene una máquina zíger porque a ella le gusta mucho bordar. Y pues aquí está el 50, los números. Y lo personalizaron con su name. Y le pusieron flores guindas porque te gustaba el guinda. Por si latinamos. Aquí estamos en todo. En todo estamos. Y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana. Mira que ya amaneció. Vamos a partir el pastel. Le vamos a quitar la maquinita de coser. Y ahora sí, ahí dice feliz cumpleaños. Sipti. Hasta en inglés. Pártelo. Oh, es que a la señora le gusta todo en diminutivo, todo en chiquito. Por eso le mandamos el pastel chiquito. A ver, una, dos, tres. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel. Si traen regalos y si no, ni se acerquen. Yo no quiero pastel. No me le gustó el pastel. Como que hace daño, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños número 50! ¡Número 100! Número 50. A ver, como de 20. A ver, a ver como de 20. Ahora sí queremos que abra el regalo. Y pues aquí también te dieron este quequesito, que frutica. Y vamos a brindar con el champán. Bien, mira, con este. Y ahí está la copita también. ¿Qué se entiende que estamos celebrando 50? Es un pin moscato de la pata. A ver, ahora sí. Por los 50. ¡Hijo! Que lo abra, que se lo ponga, que se lo ponga. A ver. Es que como a ella le gusta todo en chiquito. ¡Mira qué bonito! Es que... ¡Mira! Ahora sí la doña Ira va a llegar bien de embolsado. Nada, dale. ¿Puedes quitarle esa cosita vacía? Bien combinada. Es que a ella le gustan las cosas chiquitas. Así por eso le di esta. Y pues ya esta fue tu sorpresa de los 50. Y esperamos la mera, mera, grande para zapatearle con tambora. No falta. Gracias a todos. No, de nada, de nada. En junio nos vemos. Sí. Esperamos a la otra, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¡Bravo! ¡Salud, salud, pues! A que se vea. Salud por los 50. Hasta adentro, hasta el fondo y hasta adentro. Todo, todo. Fondo, fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!